Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que según informes de medios españoles, la reconocida artista colombiana Shakira estaría inmersa en la preparación de un documental que relataría su vida. Se especula que este documental buscaría mostrar detalles íntimos tras la separación con Gerard Piqué. El programa español Así es la vida reveló que Shakira se encuentra trabajando en la producción de este nuevo documental para ofrecer una visión más de cerca de sus vivencias durante los últimos meses. Reportes sugieren que la presencia constante de un camarógrafo acompañando a la cantante en eventos notables como la gala de los Latin Grammy en Sevilla o incluso durante su comparecencia ante el tribunal por su caso de fraude fiscal podría ser una señal de este proyecto en desarrollo. De hecho, Shakira durante su estadía en Barcelona se pudo evidenciar la presencia de un helicóptero merodeando encima de la mansión donde vivía Shakira con Piqué. La presencia del helicóptero encima de la mansión que habitaba Shakira podría evidenciar que el documental es un hecho y que muchos secretos de Piqué y sus padres están próximos a salir a la luz. Shakira está grabando material gráfico para un proyecto audiovisual, un documental o un reality estilo documental, expresó el titular del programa español. Por otro lado, otro programa español señaló que el equipo de camarógrafos que siguen a Shakira parece identificarse con indumentaria estampada con el logo Filming Creek. Está claro que Shakira está grabando material gráfico para un proyecto audiovisual, un documental o un reality estilo documental, comenta la conductora del programa. Este supuesto documental se enfocaría en la vida del artista durante el periodo comprendido entre el año 2022 y 2023, momentos en los que enfrentó una serie de problemas legales y su separación pública con Piqué a raíz de la infidelidad. Hasta el momento Shakira no ha confirmado ni desmentido esta información difundida por los medios españoles. Sin embargo, se espera que en un futuro cercano la cantante brinde algún anuncio oficial sobre este posible trabajo biográfico.